Las autoridades del departamento de Arauca realizaron el lanzamiento del plan Navidad Próspera y Segura para la temporada de fin de año. También fue entregada una nueva tanqueta blindada para la sesional de Policía de Tránsito y Carretera. Efectivamente, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, Armada, Ejército, en coordinación con Migración Colombia, las administraciones departamental y municipal, hacen el lanzamiento de la campaña Navidad Próspera y Segura. ¿Qué queremos con esto? Garantizar a los araucanos en sus cabeceras municipales, en sus carreteras, que viajen seguros. Que mantengamos estándares de convivencia donde no se presenten hechos que lamentar. A veces esta temporada genera alto consumo de vías embriagantes y consigo vienen inconvenientes de tipo de convivencia, de igual manera accidentes de tránsito, que lo único que dejan es luto para las familias. Entonces es invitando a la ciudadanía a ser responsable en la celebración, que su fuerza pública va a estar atenta en sus calles, en sus carreteras, dándole el acompañamiento y la seguridad necesaria. El comandante de operativos del departamento de policía Arauca, Coronel Néstor Arevalo, manifestó que para los cascos urbanos hay un plan especial por parte de las autoridades. En los cascos urbanos hay un plan especial. La Policía Nacional dispone de todo el personal que se encuentra en la parte administrativa en apoyo a las unidades en la calle. No solo va a estar el modelo nacional de vigilancia comunitaria, que presta su servicio diariamente las 24 horas, sino que desde las oficinas de la parte administrativa van a estar dispositivos apoyando la seguridad, sobre todo en temas del comercio, donde se presenta la mayor número de aglomeración de personas. El alto oficial recargó que está prohibida la venta y comercialización de la pólvora. Está prohibida la venta y la comercialización de pólvora en el municipio de Arauca y en el departamento y la Policía Nacional va a ejercer todos los controles en los establecimientos de comercio. Tiene una facultad especial en el marco del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudana, que lo vamos a ejercer con el propósito de que no existan niños, niñas, adolescentes y adultos quemados en el departamento. La Policía Nacional de Arauca tiene disponible 1.200 uniformados para este plan de fin de año. La Policía Nacional en el departamento dispone y despliega 1.250 hombres y mujeres que prestan su servicio. De igual manera, pues tenemos apoyo de los escuadrones móviles antidisturbios, que cuando no están en acción como escuadrón móvil antidisturbios, trabajan en nuestro verde oliva dándole seguridad a los araucanos. También tenemos personal de los escuadrones móviles de carabinero, que en este momento están apoyando Saravena, Fortul, Itame, nuestra dirección de carabineros con sus carabineros y seguridad rural, que presta el servicio en las diferentes veredas aquí del municipio de Arauca. Ese es el dispositivo general que tenemos en apoyo al ciudadano araucano. La Policía Nacional viene trabajando en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca. Bueno, al momento no tenemos reporte de menores quemados. De alguna manera, la Policía Nacional, en concurso con el Instituto de Bienestar Familiar, las administraciones municipales, las unidades de salud, van a estar atentas en lo que corresponde a llevar un control estricto respecto a estadísticas, si se están dando, de niños, niños, adolescentes quemados y adultos. A partir de hoy, inician los operativos por parte de las autoridades del Departamento de Arauca para garantizar la seguridad durante las fiestas navideñas.